Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pensando Español. Hoy te doy tres tips para resolver la prueba de comprensión lectora del DLA-2. ¡Bienvenidos! Un video de Pensando Español Bueno, y lo primero que tenemos que hacer al empezar esta prueba es conocerla perfectamente. Y para eso debemos prepararnos bastante. Saber de qué se trata cada tarea de la prueba de comprensión lectora del DLA. En este caso, en la tarea 1, nos piden que leamos el correo electrónico que Liliana ha escrito a su amiga Catalina. A continuación, conteste las preguntas de la 1 a la 5. Seleccione la opción correcta A, B o C. Entonces sabemos que tenemos tres opciones, A, B o C, y que son cinco preguntas. Usualmente, en la tarea número 1 del examen DLA, vamos a encontrar correspondencia entre dos personas que son amigos o familiares. Es decir, en un registro más bien informal. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es qué se hace primero. ¿Se leen las preguntas o se lee el texto? Personalmente, recomiendo leer primero las preguntas porque nos ubican mejor en el contexto del correo electrónico en este caso. Y por otro lado, nos pueden hacer ahorrar un poco de tiempo. Más adelante, cuando leamos el correo, puede que ya encontremos la respuesta a alguna de las preguntas. Recordemos que tenemos un tiempo específico para responder todas las tareas de lectura de la sección de comprensión lectora. Entonces, comencemos con las preguntas. La número 1 dice, Liliana le escribe a Catalina para. No necesariamente tenemos que leer las opciones, pero esta primera pregunta se refiere a algo general, a una finalidad del texto. Podríamos leer las opciones entonces. Invitarla a un viaje a España, hablarle sobre una película o contarle su experiencia de viaje. En este caso, dos de las opciones se refieren a viajes. Puede que el texto hable de eso o puede que no. La segunda pregunta dice, en el correo, Liliana le cuenta que, ok, en Madrid pudo hacer algo de arte en la calle. Esta es la segunda visita a Madrid o no conocía las tapas antes de visitar Madrid. Entonces, ahí tenemos las opciones. Hablan de Madrid. Muy bien. Es decir, nos ubicamos en España. La pregunta 3 dice, Liliana afirma que, y ahí tenemos las opciones. Como podemos ver, ya esta tercera pregunta se refiere a la ciudad de Barcelona. En la cuarta pregunta, Liliana dice que, no está segura si va a ir al evento de flamenco, ok, hay entonces un evento en cuestión. Conoció a una amiga en la Universidad de Sevilla o su amiga está de visita en la ciudad unos dos días. Entonces ya nos podemos ubicar en España como el lugar donde se desarrollan los eventos del correo electrónico. El texto dice que, Catalina planeaba viajar, Liliana termina su viaje en Sevilla o un amigo le va a llevar a Granada. Aquí es importante que no confundamos los nombres. Liliana es la persona entonces que está escribiendo el correo y Catalina es la persona que lo está recibiendo. Pasemos ahora a leer el correo. Dice, hola Catalina, espero que estés muy bien. Bien, quería compartir contigo todas las emocionantes experiencias que he tenido en mi viaje por España. Ha sido simplemente fantástico. De película. De película es una expresión que utilizamos para algo que es increíble, que no podemos creer, ¿vale? Es decir, que en el primer párrafo ya nos responden a la primera pregunta. ¿Para qué le escribe Liliana a Catalina? No la está invitando a ningún viaje, no le está hablando sobre una película, aunque la palabra película sí la mencionan. Y la tercera opción dice contarle su experiencia de viaje. En efecto, es para contarle su experiencia de viaje. Continuamos con el segundo párrafo. Comencé mi aventura en Madrid, la vibrante capital de España. Esta vez venía con más tiempo que la primera vez. Más tiempo que la primera vez. Es decir, esta visita es la segunda que Liliana realiza a España, o por lo menos a la ciudad de Madrid. Recorrí las calles llenas de vida y visité lugares impresionantes, como el Museo del Prado, donde conocí obras de arte increíbles. Sabes que no soy experta en hacer arte, pero es imposible no emocionarse con lo que se hace aquí. En la segunda pregunta, si leímos las opciones, había algo de arte. Se mencionaba la palabra arte. Y aquí, una de las habilidades más importantes que tenemos que tener en cuenta. Las habilidades de escaneo. Estas habilidades se refieren a poder encontrar una palabra o un concepto rápidamente en el texto. Veamos las opciones. En Madrid pudo hacer algo de arte en la calle. Hacer algo de arte. Busquemos la palabra arte nuevamente. Donde conocí obras de arte increíbles. Donde conocí obras de arte. Sabes que no soy experta en hacer arte, pero es imposible no emocionarse con lo que se hace aquí. Es decir, en el texto mencionan la palabra hacer varias veces, pero no dice que ella misma lo haya hecho. La opción B dice, esta es la segunda visita a Madrid. Como habíamos leído, esta opción es la más cercana porque ella dice que en su primera visita no tenía tanto tiempo como ahora. Y la opción C dice, no conocía las tapas antes de visitar Madrid. Debemos continuar leyendo. También exploré la famosa Puerta del Sol y disfruté de la música, la belleza de sus edificios y del ambiente. Por supuesto. Por supuesto quiere decir, obviamente. No podía dejar de probar las famosas tapas. Son fantásticas. Dice que probar las famosas tapas. Si son famosas, quiere decir que todo el mundo o la gran mayoría de personas las conocen. Ella dice, por supuesto. Es decir, obviamente ella las iba a probar porque obviamente ella las conocía. La opción correcta en la segunda pregunta sería la B. Esta es la segunda visita a Madrid. En la siguiente, leamos las opciones. Habla de que su viaje perdió encanto en Barcelona, estuvo dos semanas en Barcelona o se confirma lo que su amiga dice de Barcelona. Aquí tenemos que, ya leímos primero las opciones, ahora vamos a pasar a leer el texto. Después, en la segunda semana me dirigí a Barcelona, una ciudad llena de color y energía. Me dirigí, quiere decir, viajé o visité. Visité Barcelona. Fui a Barcelona. Quedé maravillado por la majestuosidad de la Sagrada Familia. Tal como me la describiste. Tal como me la describiste. La amiga ya le había hablado de la Sagrada Familia. También me perdí en el encanto de las Ramblas. Me perdí en el encanto. En las opciones, ellos mencionan estas palabras. Perdió encanto, pero la opción dice su viaje perdió encanto en Barcelona. Es decir, su viaje dejó de tener encanto. Pero en el texto no dice que su viaje haya perdido el encanto o haya dejado de ser encantador. Lo que dice es que ella se perdió en el encanto. Ella se dejó llevar por las maravillas en las Ramblas. Pasé tardes relajadas en la hermosa playa de Barcelona. Es una lástima que estuve solo unos cuatro días aquí. Entonces, en el segundo párrafo ya nos dice que ella no estuvo dos semanas porque en la última línea, si ustedes se fijan, dice que estuvo solo unos cuatro días. La respuesta sería la opción C. Confirma lo que su amiga dice de Barcelona. Miremos acá. Dice tal como me la describiste. La amiga le hizo una descripción de Barcelona y ella la confirma. Ella está de acuerdo con esa descripción. Pasemos a la siguiente pregunta y aquí está mi siguiente tip. Usualmente las preguntas vienen en el orden en el que se presenta el texto. Es decir, no es necesario subir, bajar, buscar una primera pregunta al final del texto. O si ya respondí la segunda pregunta acá en este párrafo, pues la siguiente va a estar en los párrafos siguientes. Lo digo porque muchas veces los estudiantes pierden tiempo buscando las opciones, buscando la respuesta donde definitivamente no va a estar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora estoy en Sevilla, una ciudad que me ha robado el corazón con su encanto y su historia. He tenido la oportunidad de admirar la grandiosidad de la catedral y de perderme en los laberintos de la impresionante plaza de España. Te cuento que además me encontré con una vieja amiga a la que no veía desde la universidad. Ella vive aquí, así que me invitó a conocer la ciudad junto con su familia. Mañana me quedo en su casa porque tienen una fiesta familiar. Cuando habíamos leído las preguntas, veíamos que en las opciones se menciona el flamenco. Y dice, no está segura si va a ir a un evento de flamenco. Como ya habíamos leído lo de flamenco, ya sabíamos que se iba a mencionar y por eso podemos tener retentiva de que ella no sabe si va a ir. Porque al final, cuando dice la palabra flamenco, ella dice que espera ir si no termina muy cansada de la fiesta. No está segura de si va a ir al evento. Y en este caso, pues, podríamos continuar, si tenemos tiempo, descartando las siguientes opciones. Por ejemplo, conoció a una amiga en la universidad de Sevilla. En el texto no nos dice que ella conoció a su amiga en la universidad, sino que no la veía desde la universidad. Ahora, tengamos en cuenta que ella no es de España o no vive en España, puesto que desde el comienzo del texto dice, mi aventura en Madrid, comenzó su aventura en Madrid, la vibrante capital de España. Inferimos entonces que ella no vive en España. Por eso, la opción de la universidad, aunque puede ser compleja, pero queda descartada. Y la opción C dice, su amiga está de visita en la ciudad unos dos días. En este caso, nuevamente es importante las habilidades de escaneo. Saber encontrar una palabra en el texto rápidamente. Buscando la palabra amiga, sabemos que está aquí. Dice que es una amiga a la que se encontró, me encontré con una vieja amiga, a la que no veía desde la universidad. Ella vive aquí. Entonces, de inmediato nos anularía la opción C, porque la opción C dice que su amiga está de visita, pero esto no es verdad. La pregunta número 5 dice, el texto dice que Catalina planeaba viajar. Liliana termina su viaje en Sevilla o un amigo le va a llevar a Granada. Ya las habíamos leído. Sigamos leyendo. El fin de semana voy a Granada, donde estoy ansiosa por visitar la imponente Alhambra. Seguro que también voy a encontrar delicias culinarias por descubrir. Es decir, que en la primera línea ya podemos descartar una de las opciones. El fin de semana voy a Granada. Y la opción B dice que su viaje termina en Sevilla. Pero en realidad, ella en este momento está en Sevilla, pero se va a ir a la ciudad de Granada. Seguro que también voy a encontrar delicias culinarias por descubrir. Allí también vive un amigo, quien me va a recibir en su casa. Nuevamente, un amigo la va a recibir en su casa. Y en las opciones dice que un amigo la va a llevar a Granada. No es eso lo que el amigo va a hacer. Él no la va a llevar. Él simplemente la va a recibir. Espero poder compartir más aventuras contigo pronto. ¿Cómo estás tú? Cuéntame qué has estado haciendo últimamente. Me encantaría saberlo. ¿Viajaste como me habías dicho? En esa última línea se nos responde la pregunta. ¿Viajaste como me habías dicho? Es decir, la amiga Catalina le había dicho que iba a viajar. Le contó que planeaba viajar. Por eso, sabemos rápidamente que la opción es la C. Es importante, entonces, tener en cuenta estas tres recomendaciones cuando respondemos a la tarea 1 del DLA 2 en el componente de comprensión lectora. Recordemos. 1. Conocer muy bien la prueba. Es necesario practicar, ensayar, ensayar y ensayar. 2. Las preguntas vienen en orden. No es necesario perder tiempo en la parte de arriba si yo ya he contestado la pregunta 3, por ejemplo. Y mi otro tip es leer las preguntas antes, o por lo menos las opciones, antes de iniciar la lectura del texto. Cuando leamos el texto, ya podemos empezar a responder algunas de las preguntas. Y hasta aquí nuestro video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir preparándonos para la prueba del DLA. Gracias. Chao.